Y habló uno de los involucrados en la persecución a un motocarguero en Medellín. El ayudante del conductor confirmó que huían porque no tenían licencia para conducir. Además, negó que hayan atropellado a otras personas. Tras hacerse viral este video a través de las redes sociales en el que se observa al menos a tres agentes de tránsito tratando de detener este automotor, habló este hombre que ustedes observan vestido de rojo y que venía en la parte trasera del vehículo. Narró que fueron al menos 40 minutos huyendo de las autoridades de tránsito quienes requerían una inspección pues según ellos iban a vender unas partes de un televisor. Y como mi compañero no tenía el pase, o sea la licencia de conducción, el compañero se asustó y salió, empezó una huida y empezó una persecución por los agentes de tránsito. Y allá empezamos una persecución y llegamos hasta acá, hasta el barrio. Fue una persecución aproximadamente entre media hora, 40 minutos. Y llegamos acá al barrio, ya aquí en el barrio volvimos otra vez y empezamos otra... La moto se nos varó y empezamos otra persecución pero ya con la moto apagada. Reconoció que no fue la mejor reacción y que no entiende por qué fue tratado como un delincuente, pues su amigo fue detenido. Además, negó que haya causado daños a otros vehículos durante la persecución. Pueden buscar cámaras de la zona donde ellos dijeron que atropellamos a la viejita, porque si la atropellamos tiene que haber una parte con dirección o un punto específico que ellos deben de decir. Y ahí deben de haber cámaras porque hoy en Medellín hoy en día la tecnología está más avanzada que en muchas otras partes. La motocarga continúa inmovilizada y el conductor es investigado por las autoridades. Su ayudante pide que sea dejado libre y que acatan el comparendo por no portar los documentos.